Una buseta afiliada a la empresa Cotracaritama de placas SUD 112 que cubría la ruta Ocaña-Velladupar se accidentó en las horas de la mañana en el sector conocido como Besotes en la Mata en el kilómetro 93, cerca del municipio de Huachica, Cesar De acuerdo a información suministrada a este medio de comunicación el conductor perdió el control del vehículo y varios de los pasajeros resultaron heridos por lo que fueron trasladados al centro residencial del municipio de Huachica Algunos de los heridos fueron identificados como Juan Carlos Barbosa Carlos Quintero y Jorge Eberbel quienes son valorados para descartar lesiones de consideración Las autoridades se encuentran realizando las investigaciones para verificar lo sucedido y establecer las causas